Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Tenemos la noticia de que va a ser el 26 de septiembre, del 26 al 29, va a estar la beta abierta de Ghost Recon Breakpoint. Este juego va a salir de forma oficial el 4 de octubre de 2019. Pero del 26 al 29 de septiembre lo vamos a poder jugar gratis, cualquier persona del mundo que quiera probarlo. Va a estar la beta abierta entonces, como les decía. El juego, bueno, vamos a entrar a esto y les voy a... Acá donde dice apartarlo ya es para comprarlo. Y les quiero mostrar esto. Está en Epic. Tiene la exclusividad Epic. Creo que es, por lo que estaba viendo, creo que es porque Steam, o sea, no va a estar este juego en Steam. Porque parece que Steam se lleva más plata de lo que a Ubisoft le gusta. Le gustaría llevar, o sea, se lleva demasiada comisión por cada compra en Steam. Y en Epic parece que Ubisoft gana más dinero vendiendo los juegos en Epic. Y por eso lo está poniendo ahí. Así que bueno, si no querés comprarlo en Epic, igual lo podés comprar en la Ubisoft Store. Lo podés comprar ahí. Y bueno, después para PlayStation y para Xbox. Vamos a entrar a la Ubisoft Play. Lo vas a poder comprar acá, como te decía, acá en la Store. Pero acá está esto. Beta abierta de Ghost Recon Breakpoint. Le damos click ahí. Y acá sale la noticia de que el juego va a estar disponible desde el 26 de septiembre al 29. A partir de las 7 de la mañana, UTC, hasta las 11 del 29. Y acá está el botón de precarga. Ya lo podés ir precargando antes de que lo puedas jugar. Que el juego va a estar a partir del 26. Y lo podés ir precargando a partir de ya. En este momento. El juego pesa bastante. Así que te recomiendo que si ves este video antes del 26. Que ya te pongas a precargarlo si es que lo querés probar. El juego está muy bueno. Yo lo probé. Lo probé en una fase alfa. Y estaba bastante poquito. Porque bueno, obviamente estaba recién desarrollándose. Me dieron un acceso ahí. Se lo dieron a varias personas. Pero no se podía publicar ninguna foto ni video. Así que no pude hacer nada. Porque si no capaz de meter preso ahí. No sé qué pasa. Y bueno. Y después lo probé hace muy poco. Lo probé de vuelta en una beta exclusiva también. Que era para algunas personas invitadas. Y me gustó. Me gustó el juego. Y ahora bueno. Va a estar la beta abierta que es para todo el mundo. El juego va a salir 60 dólares. La versión estándar. Para el que quiera saber si alguien quiere saber el precio. Y bueno. Era la noticia esta. Para que lo puedas precargar. Ya le das clic acá. Y ya está. Yo ya lo tengo descargado. De la última vez que jugué. Lo dejé ahí descargado para esta vez. Así que ya lo tengo en la biblioteca. Supongo. Mejor vamos a ver en la biblioteca. Sí, acá está el breakpoint. Beta. Sí, dice desinstalar. Así que está instalado. No lo puedo usar ahora. Porque es a partir del 26. Pero está instalado. Así que bueno. Ya saben. Vienen al Uplay. Vienen acá al cartel este. Y le dan a la precarga. Y lo pueden disfrutar entonces. Para PC. Y supongo que también estará para. La verdad que no sé decirles si está para Play. Y para Xbox. La prueba esta. La beta abierta. Supongo que sí. Pero bueno. Eso será. En las. En las aplicaciones de las consolas. Ahí. Que yo no sé. Porque no tengo. Pero bueno. En PC sí se puede. Así que nada. Era para avisarles eso. Pruébenlo. El juego está muy bueno. Sé que hay gente. Que sigue el canal. Que le gustan los. Los Ghost Recon. Así que. Mucha gente. Que capaz que. Que sigue el canal. Les va. Les va a venir bien. Este video. Para que puedan aprovecharlo. Si es que no se habían enterado. Pruébenlo. Y díganme si le gustó. A mí el juego me gustó bastante. Así que bueno. Se los recomiendo. Aparte lo pueden probar gratis. Por tres días. Y está bastante bien. Nada más. Era para avisarles eso. Así que bueno. Lo dejamos por acá. Espero que te haya gustado el video. Ya sabés. Si te gustó dale like. Si no te suscríbete. Suscríbete para más. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.